No te pongas bruto Que te la ve Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que mata Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su veña al lado mío Yo de aquí no me voy Sé que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dentinos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todo tu capricho Yo te llevo al malecón por un caminito Pero dicen que tú no viajame con un rifle Porque me veo hablando mambo pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con Yo soy loca con mi tigre Cuando me arranca mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío No te pongas bruto Que te la bebe Rata